Música ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Durante una década entera, la década nefasta del innombrable, yo guardé la bandera en el living de mi casa y mientras no me tocaran a los míos, lo demás me importaba tres carajos. Y la verdad que la vuelta de Néstor a mí lo que me hizo fue volver a creer en un proyecto, en un líder, y volver a sentir que no era solo mi familia, sino que mi familia también era mi patria, y eso se lo voy a agradecer siempre. Y tengo el mayor de los recuerdos, el más lindo de haberlo conocido personalmente, en pocas ocasiones, pero en las pocas ocasiones que pude estar con él, era un tipo realmente entrañable, de una simpleza y de una agudeza y de una inteligencia descomunal. Así que esto que me pasó a mí a los 46 años, en ese momento, le pasó a los pibes que tienen 18. Esto es lo más bello de todo, porque que me devuelva la militancia a mí, está bueno, pero que les descubra la militancia a los pibes jóvenes es un legado maravilloso. Más allá de las cuestiones que ya se hayan hecho, las cuestiones que hay por hacer, lo interesante es hacia dónde, ¿no? Y las ganas de tantos actores y de personas, de jóvenes, con ganas de formar parte de ese proyecto y legítimamente defenderlo, ¿no? Defenderlo simplemente por, no por razones mercantiles, sino por razones humanas, ¿no? Emocionales, de sentir que uno forma parte y quiere defender un lugar más humano, ¿no? Yo creo que fundamentalmente ese es el tema, ¿no? Todo lo que, como un tipo que se había formado en la Argentina y que había tenido, y que había pasado por todas las cosas que había pasado en la Argentina, que de pronto tener un presidente que uno sentía que en un montón de cosas a uno lo representaba, era muy, muy importante. Él tenía conciencia que la transformación de la Argentina pasaba por la educación, por la formación, por la ciencia, por la tecnología. Él era un hombre consciente que la discriminación, el relegar a tantos y tantos argentinos a una vida indigna de la vida humana, pasaba, en muchos casos, por una dificultad de acceso real, no solo declamativa a la educación. Y por eso, que apuesta a eso con una ley de educación, con una decisiva inversión en la educación. Y también eso significó para los universitarios que conecten profundamente de nuevo con su vocación, con la vocación como educadores, pero con la vocación como científicos, pensando que el conocimiento es un eje, no solamente a largo plazo o en el trasfondo último que da sentido a la vida, sino también es un eje de transformación social. Néstor Kirchner y todo lo que él significa está absolutamente presente en las universidades, está absolutamente presente en el presente, en la historia, en el presente de la Argentina, de América Latina, y particularmente en las universidades. Se ha revitalizado, se ha puesto en valor político, en valor ético-político, en la educación y la ciencia en la Argentina. Entonces, en estos días en que volvemos a recordar su presencia, su existencia también, volvemos a revalorizar eso que no es nada natural, que no es que lo trajo la cigüeña, sino que hubo decisiones políticas comprometidas, decisiones políticas que seguramente también tuvieron costos y que nos permitieron poder avanzar en un país que hoy es mucho más justo y es mucho más digno de lo que era antes de que él llegara a la presidencia. Gracias.